Conocí a Sara Rincón Ah, está bien, está bien, es una historia romántica Si ella es la mujer de sus sueños, apenas pueda, él le va a poner los cuernos Un día te vas a encontrar solo frente a una chica hermosa Y tu primer pensamiento va a ser pornográfico Yo creo que tú eres el escritor ideal para el proyecto que me motivó a regresar A esta isla donde existen más mujeriegos per cápita que zapatos en el clóset de mi ex Quiero que me escribas un libro de por qué los hombres son infieles Yo no soy mujeriego, por eso voy a escribir ese libro Para demostrarle al mundo que no soy alguien que anda por ahí solamente conquistando mujeres Dame la cuenta, ¿sí? Salud Bueno, las mujeres siempre creen que uno le está pegando a los cuernos O sea que si no se lo pega, está dejando de gozar de gratis Vamos a esperar a ver si nos volvemos a encontrar o vamos a comunicarnos por telepatía ¿Cómo va a ser esto? Quiero ser fiel ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete